¿Cuál fue el partido en el segundo tiempo? ¿Cree también que las bajas influyen directamente porque viene un equipo bastante, no perjudicado, pero sí disminuido en cuanto a jugadores que son titulares? Sí, evidentemente nos afectan las bajas, tenemos cuatro jugadores habitualmente titulares más otros dos que están con problemas, expulsados, lesionados y seguramente que nos afectan. Pero no es una excusa, al fin y al cabo también era una oportunidad para los chicos más jóvenes, en el caso de Milano Ramos, de Huacene, de competir y de otros chicos que entraron en el segundo tiempo que quizás no nos dieron lo que esperábamos. Entonces, nada, sinceramente no me reprocho nada de eso, al contrario, estoy agradecido con el rendimiento de los chicos, sobre todo en el primer tiempo. Lamentablemente nos patrieron, como te digo, la primera vez y nos hicieron el gol, que eso a veces es fortuna también. Pero me gusta la actitud del equipo, la intención, todo el partido de salir a buscarlo y bueno, no pudimos encontrar ese punto que por ahí hubiésemos merecido. ¿Hay alguna amargura con el arbitraje de hoy o no? No, yo con el arbitraje no me meto. Simplemente veníamos de un periodo con muchas expulsiones, por eso a mitad de tiempo, como teníamos amonestado los dos laterales, tomé la decisión de sacarlos para que no tengamos el problema de que en el segundo tiempo nos puedan llegar a expulsar a un jugador, tratar de evitar ese conflicto que ya tuvimos, entonces, como dijimos, tomar responsabilidades. Y a partir de ahí, no sé, las jugadas no las pude ver, los codazos, por ahí esas cosas no las pude ver. Sí pienso que por ahí dan siete minutos todos los partidos y hoy que hubo bar, que hubo tiempo, todo, dieron siete, hubiesen dado un poquito más y hubiese estado mejor, ¿no? Pero nada, que hubiese cambiado el resultado quizás, simplemente me quedo con la actitud del equipo, las ganas de ir a buscar el partido y bueno, nos falta, nos faltó mucho en el segundo tiempo, no me gustó el equipo que vi en el segundo tiempo, creo que tenemos mucho para mejorar. Muchas gracias, chicos. Gracias, chicos.